Ella se retiró del domicilio de Galve con mi dos sobrinas. Se retiró con tres desconocidos y no sabemos quién son esos desconocidos y la hermana tampoco sabe nada. Y ya va a ser ocho días que está desaparecida y no sabemos nada de nada. ¿Es la primera vez que suceda algo así? Sí, es la primera vez que suceda así. Laura tenía problemas, me decía, de salud. Incluso le había dejado a la bebé más chiquita a una de tus hermanas para que la cuide. Después se la llevó a la cuñada. Sí, se la dejó a ella porque se había ido la hermana, le mandó mensaje que tenía que ahucar ropa y pañales para la bebé y después pasó todo esto. ¿Cuánto tienen tus sobrinas? La nena tiene tres añitos y la otra dos meses tiene. Lo único que sabíamos es que la bebé estaba enferma, estaba también la bebé. Y por eso también la preocupación de nosotros que no sabemos nada es cómo está la bebé. ¿Qué tiene la bebé? Sí, tenía bronquitis y andaba muy agitada y le estaban haciendo nobilización también. Bueno, ustedes hicieron la denuncia, no tuvieron de a poco ningún tipo de novedad. Ya hicimos la denuncia y nadie le da ninguna respuesta. Lo único que llaman y dicen si sabemos algo nomás. Que si ellos saben algo dicen que lo van a avisar. Pero nosotros queremos una respuesta ahora. ¿Qué tipo de problemas tiene la madre? Retraso mental, tiene la mamá. Obviamente ustedes ya preguntaron por todos lados a dónde solía ir, no tienen novedad, no la vieron. Fuimos por todos lados, fuimos y no, ni nada, no tenemos ninguna información de ella. ¿Y desde que Laura desapareció nadie les mandó una foto que las podría haber visto en algún lado? Nadie, nadie, nadie. Está publicada por todos lados, pero nadie, nadie. La sospecha que tienen es, y la preocupación, ¿no? Por esta gente con la que aparentemente se habría ido. Sí, sí, sí. Que la hermana dijo y la hermana vio que se retiró con esa gente que no conoce ella ni nosotros conocemos. No sabemos. Ella es muy confianzuda que vos le decís, vamos, te compro algo y ella se va, como un chico. Laura. Sí, sí. Ella estaba sola, no estaba en pareja en este momento. No, no estaba en pareja. Estaba separada ella, de mi hermana. Uno de los relatos decía que podía ser policía esta gente, estos desconocidos. ¿Puede ser? La verdad no te sabría decir. Lo único que sé es que ella se presentó con la policía solamente para sacar la nena a la hermana. Porque la hermana no se la quería entregar. Entonces ella apareció con una señora, con dos nunares en la cara y con la policía nomás. Pero la policía lo único que hicieron es que se la sacaron a la hija y se la entregaron a Laura, a la mamá. Y se retiraron nomás los policías del domicilio. Y ella se retiró con la señora esa y con dos tipos más. Si alguien la ve, si alguien puede aportar algún dato, ¿cómo se comunican con ustedes? Con mi número 341-3874-519. Gracias.